Creo que Viscous sin problemas puede jugar el KO, sobre todo por la comodidad específica de Héctor, de K1, si lo veo, que tan... Ahí está, ahí está. Sí, ahí está, entonces creo que ambos drafts son bastante fuertes, me gusta un poquito más lo de Viscous, me parece que eso es más... Sin mana prácticamente, en la parte superior, a ver Michael nuevamente en la parte superior, va a intentar aparecer el kill sobre Michael, la persecución y está muerto, es el kill. Los subos puedan rotar, entonces, depender de una runa de agua. Ojo arriba, cuidado, Illich, lo agarran bien a Héctor, podría terminar cayendo Héctor, K1 va a terminar muriendo a manos de Michael, y ahora Stinger un poco el Jarras, bueno, le duró poco la ventaja al equipo. Zlatan ya tiene por lo menos sus botitas igual, Michael, arriba, muy bien, quitándole por ahí, empieza el exorcismo, se viene Zlatan, y ahí está la ventaja del héroe de rango, que finalmente llega a nivel 6 y lo lleva hacia la muerte, mientras que en la parte superior, Héctor aprovecha la situación de que no está por ahí su support para poder cubrirlo. Finalmente, el kill lo consigue también Stinger y responde inmediatamente el equipo de Viscous para conseguir el empate, pero Stinger 1, nadie está llegando para poder defenderlo. Cuidado, Michael buscando Stinger, Stinger también podría llevarse el kill tranquilamente, y se matan a sí mismo, pero Stinger se lleva ya ese doble kill. Stinger, esa lanza que no encaja de lleno, y ahora Stinger o Zyshar de parte de Woh, y el equipo de Thunberg se pone arriba en el marcador con el 4 a 3. Trata de molestar un poco más Zlatan, nunca se sabe, recuerdo que Thunberg ha venido con buena racha, cuidado, la lanza incomodando por ahí el snowball, buscando como sea a Schofield. Stinger busca el taxi, jala, me le dice la deadpropet, ahora la extracción, a ver con esa telekinés y la estampida para tratar de apoyarlo, pero Alejambre finalmente se lo termina llevándose la muerte a Schofield. Y ojo que acaban de detectar unos pequeños stars también abajo, mientras que por ahí insiste todavía Zlatan, el snowball es demasiado largo, pero los Zyshar pueden terminar encajando. A ver con los Zyshar, esta vez no fueron tan buenos, Zlatan igual va a terminar consiguiendo el kill sobre Stinger. Me encanta la deadpropet, no sé de cuánto, soy spammer de deadpropet. Spammer, ah, eso ya. Por ahí el marcador en contra, pero el nevorto ya está muy bien, cuidado, llega rápidamente, es Leon Lash, no hay nada que hacer, lamentable, la estampida, a ver si se escapa Stinger, la persecución, lamentablemente, morirá igualmente a las manos ya de Illich, siendo el 7 a 3, mientras ha armado, busca la venganza, ojo con esto, la arena está colocada, se la agarra en contra de Illich, pero es suficiente, claro que sí, pero la vas a pagar con tu vida. Spirits Iphone, el bodyblock intenta solamente a Michael, pero es suficiente, claro que sí, llegaba toda la carga en la escuadra de Thunder, siendo intercambio, que todo para evitar la muerte de K1, pero yo creo que no fue tan válido el sacrificio de Seiko. Hay un sentry. Cuidado, en la parte, en medio, a ver, el worst ball, el stun, la lanza, no suficiente para salvar a su compañero, lamentablemente, se encierra con los Saisa, no, no le llega a salvar, pero ahí está, recontra muerto, lamentablemente, el Tuskaz intercambio, solamente 1 a 1, la persecución cercana de Soles Latems, no tiene todavía mana, de Cadejo de Bestom, sé que buen servicio, pero la lanza lo termina por salvar, lamentablemente. Y esto es malo, muy malo para la escuadra de Viscos, que acaba de desperdiciar un kill muy, pero muy importante. La bruja tenía buena cantidad de oro acumulado, y Mago que lo llega a salvar, habrá visto un poco mal. Ahí está Dark Mago, ahí tenemos ya el señor Scofield, que se va acercando, tratando de buscar, cuidado a Scofield, el problema, le ponen el snowball inmediatamente, el silencio, el pull también, y ese Shardshooter de parte de Michael. Gol, mientras que Héctor ya termina el Ecosabre, Dark Mago todavía muy frenado, le falta ahora con todas las ilusiones, pero luego con los BKB pueden evadir tranquilamente. Creo que es el momento de Viscos, sin embargo, Dark Mago está en problemas, podría terminar cayendo, aparece Héctor tranquilamente para poder llevarse a Michael a las sombras. Lo mismo entonces con el Tuskar, y ahora sí con la participación de Héctor, ya le empieza la ventaja, cuidado, Tapia de manera agresiva, llega Zagre, ya lo vieron por ahí Illich, Illich trata de salir, toma el camino contrario, Dark Mago trata de buscarlo, lo vuelo, lo encuentran, la lanza correcta tranquilamente, son cuatro jugadores, cinco, toda la escuadra de Viscos se agrupa, y consigue finalmente tres kills, muy pero muy bien. Tindo para los chicos de Thunder, ¿no? Bueno, el mismo draft, ¿no? El mismo pick te impulsa eso, ¿no? El Chaos Knight no es un héroe que se vaya a junglear a cada rato, ¿no? Suficiente con un Mordigan, ojo abajo, lo encuentran mal parado, Illich, todavía está algo lejano del BKB para que pueda tener algo más de pelea Illich. La ha ido muy mal contra Héctor en la línea superior, y ahora tratando de buscar a Zagre, no mala idea, tienen tag team, pero se logra un poco más fuerte, creo. Bushwag inmediato, Shark Shooter, Exorcismo también, cuidado, todas las cremas, va a terminar cayendo Zagre, ¿eh? Por más que aguante, simplemente con el Shark Shooter, por ahí con el tag team, el push, el exorcismo, y el ratón, ¿no? Por ahí se encuentra una situación como ahora, cuidado, Michael, la lanza que también falla por ahí, va a terminar aguantando, tiene que llegar al resto del equipo. Problemas para Dark Mago, se expone demasiado, cuidado, le van a poner el push, tiene que soltarlo una vez, Dark Mago va a terminar aguantando, parece, no señor. Finalmente Zlatan usa ya el BKB, Zagre buscando, cuidado, el Tuscar va a terminar cayendo, llega Héctor y simplemente lo lleva a la tumba. Mientras que Scofield trata de buscar con la telekinesis, cuidado Supernova, Héctor también, el silencio oportuno, cuidado, Bushwag aguanta Zlatan, cuidado, Zagre le frenan el bling. Muy bien, muy bien de parte de Michael, con esa hoodwink para poder frenar a los jugadores del resto del equipo de Bisco, Supernova gastado en vano. Natural de Desolator y así, no puede tomar un pick-up bastante rápido, así que le cuesta. Y abajo también el intercambio, murió Illich, murió a Scoffin, qué bonito, qué bonito poder ver el Lota en dos situaciones distintas, ¿dónde más aquí en la ESB? Lo que me ha gustado mucho es el tema de la Marcio Flame en esta partida, siento que su impacto ha ido decreciendo muy bruscamente, no llegará a esa BKB, le está acosando el juego prácticamente, entonces normalmente un offlaner, toma un item, arma espacio, arma pelea. En la estampida se vienen con todo, buscando a Rocha, se queda con la inmortal, ahí, Héctor ya utilizó el BKB, el exorcismo, cuidado con Héctor, no hay BKB de parte de la Death Prophe, no lo llega, simplemente activar va a terminar cayendo, se confió demasiado y llega de una manera oportuna, ahí Dark Mago. Si hubiera utilizado el BKB, capaz la Death Prophe de hubiera aguantado un poco más, y ojo que ya hay un carmesí a manos del Centauro, y hubiera sido una gran victoria si hubiera llevado a ser Rochang. Ojo, cuidado, la parte central, el snowball, inmediatamente el Shardshooter, problema serio para el Centauro, puede aguantar por el Sunrise, a ver, a ver qué va a terminar cayendo, los Sideshards para poder frenarlo de parte de Scoffin, y otro Supernova gastado también en mano, tratando de cubrir, pero no es que pueda aguantar tampoco el Centauro, empieza la búsqueda, cuidado, muy bien el Bushwa de parte de Michael, el snowball, también el punch para llevarlo hacia la muerte. Tratan de buscar también Stinger, se aleja con una considerable ventaja, y no lo van a terminar encontrando, pero dos bajas más para el equipo de Viscos. Vamos tranquilamente pelear, ojo a la estampida, tratando de buscar en la parte superior, es el Centauro que agarra por ahí al Tuscar, Illich no debería ni meterse por el Super 5, pero si llega el resto del equipo podría ser, simplemente lo van a dejar a su suerte y le roba el snowball por ahí a Scoffin, se empieza a agrupar el equipo de Viscos, ojo con Héctor, K1, le termina impactando bastante bien ahí ese, por ahí podría terminar encontrando bien el snowball, Scoffin, ole, pero este snowball no te vas a poder salir ahora, ahora el Shardshooter aguanta bastante, cuidado el enjambre, el exorcismo ha sido convocado, el Supernova, el Centauro que pone el Pau se conseguirá, no, simplemente el Supernova no, muere el Tuscar, tiene que salir con todo, también Illich, cuidado Slaten, llega Darmago, a ver con Darmago la ranza, para poder simplemente frenar al otro jugador, Slaten que no tiene salida, ya utilizó el TP, simplemente Slaten ya está muerto, mi estimado Stig, esta clase bastante larga, capaz podría conseguir un kill, no, mueren 4 jugadores de la escuadra de Thunberg y Viscous, termina de caer por ahí, tratando de buscar, cuidado Sacre, va a terminar muriendo, el punch ahí en el intercambio con el Tuscar, cuidado las ilusiones, muy bien de Héctor, se llevan a la Templar, cuidado Shardshooter buscando, como sea Stinger, le cae, le acaba de caer, está muy dañado, pero no hay manera de llegar sobre él, el Centro colocado, Centauro avanza, cuidado al snowball, quieren al Fenix para que no pueda utilizar el Supernova, mientras que la pelea se da por otro lado para esa Kuzmin que acaba de caer, la estampida, y ahora el Supernova, muy bueno, sin embargo la Marcy lo puede llevar a la tumba, el huevo, sí, el doble kill de Héctor tratando de buscar a esa Marcy, y adiós señor, queda por ahí la Templar Assassin, tratando de buscar pelea, no, simplemente se regresa, y el que va a terminar cayendo finalmente es Slaten, la parte central ha sido destruida, faltan las barracas nada más, nadie intenta defender, cuidado Shardshooter, es muy bueno, sin embargo el Centro aguanta, uy Dios mío, lo llevaron a la tumba, sin embargo ahora Héctor le ve que ve para poder retroceder, ahí está Liz Pauze inmediatamente sobre Dark Mago, que va a terminar cayendo, han tenido que gastar, va ahí va el equipo de Thunder, y creo que le ha pagado bastante caro nombre. Y este será el segundo Rocham para la escuadra de Thunder Awakened, que la escuadra de Viscos nuevamente, o llega tarde, o lamentablemente no pudo responder a tiempo, así que tenemos al equipo de Viscos, ojo Mar, se encuentra con solamente Scoff, la estampida, cuidado, la lanza muy buena, y ahí está tranquilamente, ojo con Dark Mago, llegaron con la muerte también del otro Super, y ahora solamente quedan 3 contra 5, tratará de gankear un poquito, Slaten avanza, todavía Knight retrocede, Slaten que va a terminar cayendo, cuidado con Knight, él dispó para poder apoyarlo, pero nada puede hacer, solo queda, Knight contra el mundo, no ha muerto absolutamente nadie del equipo de Viscos, y a esperar la comida, el stun conseguido, y es el doble kill a manos de Héctor, y una tingua y ganada para el equipo de Viscos, no hay manera de darle un focus de arma, utiliza el BKB y se para tranquilamente, ojo el centauro, empieza la agresión, a ver, problema para la Mar, que podría terminar cayendo, no, el Tuscan antes de eso, y ahora sí la Mar, sí, dos bajan más para la escuadra de Thunder, y ahora le queda solamente un lado, ¿esperará el equipo de Viscos de manera ordenada capaz el Rocham, o empezará a trabajar, porque todavía le falta la tier, uno arriba? Es que ahí los chicos de Viscos no han respetado a Rocham del equipo de Thunder, simplemente ir por los Mega Crips, y de ahí recién con mucha calma, como sabes que el equipo enemigo va a estar metido en su base. Ojo Darvago que no la piensa para nada, la arena colocada, pero qué frío Darvago para poder meterse de esa manera, simplemente es hora simplemente de llevarse ya las barragas para poder conseguir los Mega Crips en cualquier momento, está en piedra agresiva, lo encuentran en el medio, cuidado, Knight, el Mega Crips simplemente para poder retroceder, Stinger que lo tipea, ojo es Latens, utilizó el Mega Crips, pero demasiado dañado, Supernova, y la lanza nuevamente de parte de Dark Mago, consiguiendo doble kill Héctor, y el GG ha sido lanzado, y con esto, queda, 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 recontra, queda, gana la escuadra de Viscos.